Luego de que el Tribunal Federal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral otorgar la candidatura al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, voces de líderes sociales en la entidad se han manifestado en contra y han señalado que esto asienta un presidente negativo para el presente proceso eleccionario. Para la activista y exdiputada federal y local, Iliana Flores de Navides, el mensaje que se envía de por parte del máximo tribunal en materia electoral es que está primero los derechos de un individuo sobre las irregularidades que haya cometido y se deja de lado todas las anomalías que fueron reportadas y detectadas a El Bronco. Por su parte, Gilberto Marcos de la agrupación FEDECO dijo que el trife solo refiere que el INE transgredió el derecho de audiencia del quejoso y se olvidó de los otros cuestionamientos, por lo que parece un error a propósito. Abundó que la lucha legal tendrá que continuar durante la campaña con consiguiente descrito para Jaime Rodríguez y vuelve a dejar el nombre de Nuevo León por los suelos. Para Noticial.mx, Rodolfo García.